Con solo 17 años, Billie Eilish ya es toda una superestrella. Ha viajado por todo el mundo haciendo giras frente a miles de fanáticos a la vez. Tiene canciones de gran éxito que combinan todos los géneros posibles y tiene más de 20 millones de seguidores en Instagram. En su canción, You Should See Me In A Crown, dice, espera hasta que el mundo sea mío. No sé si ya lo ha notado, pero el mundo ya es de ella. Pero por supuesto, una corona metafórica no es la única joyería que tiene Billie. En realidad, ha mostrado varios diamantes en Instagram. Tiene cadenas que varían en precios desde este collar de 825 dólares de Versace hasta esta pieza de Chanel que de acuerdo con los precios de su sitio web, podría costar cerca de 50 mil dólares. En cuanto a sus autos, todo lo que pude encontrar fue una foto delante de lo que parece ser un Dodge Charger. También publicó una foto con una motocicleta en donde escribió, es mía. Así es que no estoy segura de si debería creerle o creer que está siendo un poco sarcástica. Y lo primero que notarán sobre Billie, además de su cabello, que a menudo tiñe de un tono único de azul claro, son sus trajes de diseñador de gran tamaño. A ella le encantan estos trajes y tampoco son baratos, ya que son de marcas como Louis Vuitton y Valenciaga. Además, es posible que tenga que obtenerlos en tamaños personalizados en función de lo holgados que sean, lo que evidentemente le cuesta más. De hecho, todo lo relacionado con el look de Billie es de diseñador, desde sus mochilas hasta sus calcetines. Incluso su inmovilizador de tobillo es de diseñador. Según Celebrity Network, Billie Eilish tiene una fortuna de 6 millones de dólares y cuando tenía solo 16 años de edad, entró en la lista de Forbes 30 menores de 30 años y ha llegado muy lejos después de trabajar en los establos de una caballeriza. Este es definitivamente uno de esos videos que me hacen revisar mi cuenta de banco y preguntarme si no debería de tener más dinero ahí. Especialmente después de saber que una chica de 17 años tiene aproximadamente 6 millones de dólares. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed con otro video de La Lujosa Vida, esta vez hablando de cómo hizo y en qué gasta su dinero Billie Eilish. Como siempre, ya saben que si este video les gustó, me lo hacen saber con sus likes, también compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Billie Eilish nació en Los Ángeles, California y creció en el vecindario de Highland Park. Su mamá y su papá son actores. Ambos aparecieron en algunas producciones bastante importantes como Iron Man y Carb Your Enthusiasm. Creció con su hermano mayor, Phineas, quien también es actor, apareciendo en Glee y Modern Family. Así es que tiene sentido que la más pequeña de la familia también tuviera las artes escénicas en la sangre. Billie era capaz de cantar en un tono casi perfecto canciones infantiles cuando era niña y de ahí aprendió a escribir canciones y a tocar el piano, habilidades que le enseñaron sus padres. Escribió su primera canción a la edad de 5 años. Les digo que es toda una prodigio. Después de eso llevó su voz al coro infantil de Los Ángeles y pasó un tiempo en los estudios de danza. Al ser tan cercana a su hermano mayor, comenzaron a hacer música juntos. Hasta que un día Phineas le dijo a Billie que tenía una canción perfecta para ella. Billie le agregaría algunas cosas a la letra y la grabó. Originalmente lo hizo para que su coreógrafo de danza pudiera usar la canción, pero antes la subió a SoundCloud. Y pensó, ¿por qué no? Esa canción se llamaba Ocean Eyes. Así que, ¿cómo empezó a hacer su fortuna? Bueno, empecemos con esa canción. Billie está ganando mucho dinero con la música. Y todo sucedió bastante rápido. Ocean Eyes se volvió viral con más de 240 millones de reproducciones en Spotify, más de 87 millones de visitas en YouTube y ahora está certificada como platino. Su EP, Don't Smile At Me, debutó en la lista Hot 100 de Billboard y llegó a más de mil millones de transmisiones poco después. También está ganando dinero de las regalias de películas y programas de televisión donde usan sus canciones. Su música se puede escuchar en películas como X-Men y Everything, Everything. Y también la podemos escuchar en la serie original de Netflix, 13 Reasons Why. Hablando de televisión, también apareció en los comerciales de Apple Music que deben de pagar muy bien. Y no podemos olvidarnos de sus giras mundiales agotadas. Actualmente está en el tour de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? en donde promociona su álbum debut con el mismo nombre. Muy bien, puedo sentir que se están poniendo ansiosos. Ahora sí, hablemos de en qué gasta su dinero. No es difícil decir que Billie gasta la mayor parte de su dinero en ropa. El estilo de Billie es una combinación única de diseñador de gran tamaño y piezas únicas. Está claro que está influenciada por la cultura hip hop. Hasta tiene más diamantes que la mayoría de los raperos hoy en día. Lleva una cadena larga y exclusiva que parece ser lo suficientemente larga como para llegar al suelo. Fue a la joyería Icebox para checar algunas nuevas cadenas y aquí la pueden ver con un gran medallón de oro que cuelga de su cuello. En cuanto al característico enlace cubano que usa la mayor parte del tiempo está hecha por la joyería Proclamation. Así es que busquen su sitio web y las cadenas comienzan en $1,300 y llegan hasta alrededor de $5,000 dólares. Estoy segura de que la suya está en la parte de las cadenas caras. Pero no solo son cadenas, ella también se asegura de mantener sus muñecas con diamantes. E incluso tiene un anillo que también es un reloj. Siento que yo también quiero un anillo que también sea un reloj, aunque a veces me cueste trabajo leer la hora y tenga que sacar el celular para saber qué hora es. Pero se ve bastante interesante. Su moda es muy diferente de la mayoría de los cantantes pop. Prefiere las sudaderas a los tops cortos y los Jordan a los tacones. Sus sudaderas de diseñador tienen un aspecto único y las marcas que lleva varían, pero la mayoría son marcas de diseñador y ella incluso estaba usando esto. Lo busqué y la sudadera cuesta $120 dólares. Sin embargo, creo que se puede conseguir esta sudadera en las tiendas de Halloween cada octubre un poco más baratas. Ella también tiene los sombreros de Supreme y tiene equipaje de off-white. Pero todo lo demás que tiene se ve caro, como esta bolsa de coach e incluso este osito de peluche parece caro. También tiene una increíble colección de tenis. Ella ama particularmente los Jordan y no me sorprendería si tiene un acuerdo de patrocinio con Jordan y Nike. Ella siempre se asegura de combinar sus Jordan con sus sudaderas junto con lo que sea esto. Pero una de las cosas que he visto que tiene y que resulta una de mis favoritas es esta mochila de Rick and Morty. Pero no se confundan y piensen que solo pagará si lo que intenta comprar es caro y de diseñador. A ella también le encanta aprovechar las gangas y gastó $350 dólares en una compra vintage en Auckland en una tienda llamada Magic Hollow. Pero realmente su sello discográfico pagó por eso. Pero nada de esto es nuevo para ella y parece que ha tenido el mismo sentido de estilo desde que era pequeña. Su EP se tituló Don't Smile At Me tal vez porque no quiere que vean sus retenedores. Los cuales usa para mantener sus dientes derechitos. Lo que en promedio cuesta entre $3,500 a $8,000 porque las sonrisas no son baratas, amigos. Y todos tienen un gusto culposo. El de Billie parece ser Taco Bell porque es una gran fan de esta cadena de restaurantes. Yo nunca en mi vida he comido en Taco Bell porque no confío en los tacos de tortilla dura. Pero si ustedes creen que debería de darles una oportunidad porque tal vez sí me esté perdiendo de algo muy bueno, tal vez pueda hacer un video en mi canal personal haciendo algo así como comiendo por primera vez Taco Bell. No sé, díganme qué opinan. Regresando a Billie, para este video estaba viendo una entrevista reciente en la que hablaba de lo triste que siempre se siente y de cómo se odia a sí misma. Y honestamente, todo lo que puedo hacer es esperar que ella se dé cuenta de lo increíble que es y maneje esos sentimientos de una manera saludable porque queremos verla haciendo las cosas que tanto le gustan por mucho más tiempo. No solo por la música, sino por su alma que toca a tanta gente. Y si este video muestra algo es que no importa cuánto dinero, fama o riqueza tengas, realmente no cambia quién eres y no resolverá todos tus problemas. Lo importante es hacer lo que te gusta. Y bueno, con ese mensaje concluimos este video. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y ahora sí, vayamos con algunos saludos. Quiero mandarle saludos a Emilia Jiménez, Fernando Valverde, Motel Viejo, Josué Castro, Bambucha Martínez, Luis Puc Huitzil, Giselle Camacho, Jesús Israel Pérez Ávila, Lorena Rosas, Emanuel WTF, Abigail Gauthier, Kevin Andrade, Carlos Kaiser Gamer, Eduardo José, José Manuel E.A., John Torres, Julio César Matute, Josué Castro, De Emilio G, Juan Luna, Tony Fick 59, Oseas Delgado, Dan MX, Jacqueline Castillo, y a Estefane Aristizabal. Y como sé que les gustó muchísimo la intro que pusimos en el video épico de Billie Eilish, aquí viene otra vez. I didn't know how to say it. Tell the mirror what you know she's heard before. I don't want to be you anymore. So then I remember after that thinking like, wow, I wonder what it would be like to like have a whole crowd singing along. Like, that'll never happen. It's just fun to put yourself in a place that you would not be otherwise. We bought VIP meet and greet passes. It was a dream come true. She seems like she just doesn't give a f*** about what anybody thinks. I used to care way less what people thought. It's the way that my brain works and it's like, you know, Billie, what's wrong? I don't, you know? I don't want to be a star. That sounds like hell. I really, 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 really hate myself. How can you say that? People are looking up to you, Billie. Like, how could you possibly say something like that? Like, you know why they're looking up to me? Because I say s*** like that. The fact that I'm going to die one day and that everyone around me is going to die and no one will remember me after a certain point makes me feel so good. My name is Billie and this is Lucia. Come here, Lucia.